hola chicos bienvenidos al canal estamos esperando a ver si se hace más marking este para la prueba colaborativa estamos en temporada de invierno de la serie 29 y bueno estoy teniendo problemas con el micrófono creo que ya están medio solucionado ha hecho una prueba antes de empezar y parece que funciona todo esto se llama bienvenido a la pista y bueno ya habréis visto a ver en los eventos que me iba el sonido de la voz pero no no es del juego y vaya que no se no sé qué ha sido de mi vida la verdad no sé tengo aquí un coche con ruedas de hielo y otro que no de 700 yo no sé si probar primero primero probamos el focus vamos con el focus o con empresa pinto pinto colorito venga vamos a ver esto sin ruedas de nieve por eso que tiene problemas con el sonido y por ejemplo en retos de fotos no sonaba el micrófono tuve grabado encima la voz luego como hice el desafío detrás de que había solucionado el micrófono y si sonaba raro porque había como había toquear todo toquete todo de micro pues cambié algunas cosas de aquí algunos botones pero sonaba pero no me doy cuenta también hice los eventos y yo también me quedé tan a gusto que digo ya vale ya suena ya suena pero es que yo claro me escuchaba que sonaba yo pero y ya lo dejaba ya ya luego lo edito con la intro y eso pero resulta que no me di cuenta no sé qué más adelante para ver que no sonaban los coches así que vais a ver los eventos más que con mi voz lo siento por vosotros por el castigo de escucharme pero no tienen sonido y ahora en teoría si he probado otra vez y suena la voz y suena el sonido de ambos de los coches si no se desconfigura lo que le pase a esto porque vaya tela con con mis problemas técnicos y con los que me busco con los que me encuentro yo solo a ver qué tal va este coche de momento no voy bien no voy bien yo tampoco no corre comparado con los otros no corre como no siga yo haciendo aquí algo bien en las curvas pierdo aquí todo lo bueno y lo malo la prueba colaborativa esta y ahora de momento parece que mi compañero va mejor que yo porque viene por ahí uno ya recupera mucho tiempo y yo nada que le toque a él hacer algo porque yo macho se queda parado esto para esto lo bueno es tener eso cambio manual no me pasaría estas cosas pero es que yo no me apaño con el manual ya probé en su tiempo un poquito me animó también un suscriptor y me dijo unos cuantos parámetros para poder usarlo pero es que no me apaño no porque mientras pienso en no salirme de la pista que es lo que pienso constantemente pues resulta que no hago bien el cambio y bueno esto ya depende ahora de nosotros porque ahí estamos tres del coche que sea más rápido que no sé si sea este más rápido o menos bueno y también bueno luego la curva que haya por ahí o algo que la haría yo jaja esa es otra chicos esa es otra o me salta alguna bandera porque yo ya sabéis como soy y aquí ya me he emocionado mucho me he emocionado demasiado aquí ya he perdido toda la ventaja la tengo aquí detrás además parece el mismo coche que hemos habido hecho ahí eso esa curva ha sido un poquito destartalada verdad y esta ya veremos esa es medio medio pero me va a alcanzar me va a alcanzar yo el compañero pues venga si me puede adelantar adelantame es que es todo así estoy haciéndolo fatal como bueno se ve así que adelantame si quiere madre mía que he hecho ahí he perdido toda mi ventaja con lo bien que iba creo que bueno de todas maneras son nuestros los los que vamos a ganar así que bien estamos ganando hay cuidado aquí nada más que van para la la valla esa que si no aquí le tengo detrás como desesperado a fines este ha conducido mejor yo porque me ha alcanzado y yo me he estampado dos veces o sea que o tres madre mía y salió el primero eh ahora cuando si salgo el último ya veremos si recupero posiciones al final ni estando 5 bueno el 1, el 2, el 3 hemos ido menos mal porque luego solamente no ha puntuado un chico el otro el POTEG no ni siquiera habrá tuneo al coche no lo sé bueno ahora 1900 puntos vale 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 nos falta otra el coche bueno no va mal pero no sé si en velocidad me estaba alcanzando el otro pero también por mis fallos en las curvas creo en velocidad no parecía que estuviera mal no en lo que sí cuando derrape y se queda medio muerto es lo que también yo no consigo no es que tal vez tenga que quitar control de tracción o algo para que eso no se quede ahí medio clavado porque agarra mucho con el control de tracción agarra mucho el coche y por eso quizás se quede ahí que no puede con su alma no sé estamos no no solamente estoy yo con un Subaru los otros están con Lancer lo que sé en Misunisi me ha parecido ver otro Subaru sí habrá quizás otro en qué posición salgo el último el último vaya lo he hecho de un poquito de de broma pero es verdad mira qué hace iba a decir que mira que está un compañero que me va a dejar pasar y lo que hace al revés darme un golpecito bien 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 tengo a dos compañeros que se han salido como las balas venga a ver chicos a mí ya me ha estorbado ese parece mentira lo de siempre ¿no chicos? ¿y dónde va ese? ¿pero qué ha pasado con el con el segundo? ¿qué ha pasado? ¿qué le ha pasado? vamos ganando pero malamente y a mí me ha retenido ese parece mentira que sea compañero no sé si queda el sí o luego ver si el pote ese que va con coche sin tunear esto frenas esto no frenas nada venga no te quedes ahí a lo ancho uy 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 esta carrera no se me va a dar bien a menos se me está dando bien no es porque no alcanza a estos dos es porque no giro bien yo aquí esos giro no se me dan a mí y ya estoy pensando también en el chaval ese que encima de que me ha molestado luego no sé me va como despreocupado porque si es el que lleva el coche que ni siquiera ha tuneado entra a fastidiar nada más ¿no? no lo sé no lo sé bueno pues de segundón vamos si no la fastidia en otro lado este coche parece un poquito que acelera poco ¿no? en las cuestas y eso ahora no entierra de nadie más o menos si tengo ya 7 veces según se dame pero vamos que no comprendo a esta gente que hace esas cosas nos fastidia bien un poquito mi progresión aunque de alguna manera estoy haciéndolo como un elefante en una cacharrería por mal y luego el otro que se ha saltado la... bueno que mal voy con este coche ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí chicos? voy despacio ahora no estoy acelerando mucho por no pegar la clavada el pino ¿sabéis? porque esta ya he visto aquí el pino este que ya a mi siempre me pasa bueno pues este ya está la carrera decidida me ha sacado bastante ventaja el compañero vale muy bien palizón palizón me ha dado veis aquí se queda clavado aquí se queda bastante clavado pues no comprendo la actitud de la gente esa veis que estorba para que nada delantes tú y es de tu equipo el tío madre mía en fin hemos ganado Subaru VRX15 bueno también el manejo si del coche da igual pero pasa que lo maneja fatal y luego ese poquito de intringulis con el amiguete ese que no sé quién es si el pote ese o que no son de estos que van a molestar nada más encima se van o no se van hay nadie aquí ahí tal vez se vayan porque si están ahí más que para hacer el tonto pero si se van a estar haciendo el tonto de verdad porque vamos ganando y también tal vez van a ganar el tonto porque ya tienen el el este el trofeo de otra vez y viene más que a molestar a los demás también hay gente así en fin qué mala conducción no se me ha dado bien con este coche eh no iba yo muy controlado no he tomado bien las curvas ni nada es importante y he perdido ahí menos mal que no he hecho el pino ah pues no se han ido lo que pasa que no habían llegado ni siquiera otra vez hago casi el último muy bien pues nada esta como esta carrera como será yo me conformo con puntuar es que y ha sido muy raro y vamos despacio y es muy raro el chico ese que se ha salido de la bandera la verdad es que ha sido muy raro el que iba segundo uy casi me salgo yo ahora por culpa de de ahí de bueno y es que en la salida sabéis que hay siempre guerra pero y si creo que este coche no es el más rápido de la fila jajaja es que apura mucho yo creo alguno eh no me tienes que dar a mi tío uy van todos delante nuestro no empecéis las guerras esas tontas porque no ganamos eh aunque de tal manera ya hemos ganado el campeonato en el evento si empezáis a molestar a la gente claro que si yo no estoy molestando a vosotros en velocidad pues si normal que me achuchéis este coche no corre este coche no vale no vale chicos no vale claro se pone aquí para frenarme he hecho su juego no le sabía esquivar digo yo venga vamos soy el último de la fila hemos clavado eh y me deja mi clavado el logo ese como sea me deja mi clavadito macho que mal va el coche este como si patiñara no se y eso que te debo con todo el vacio muy mal se viene abajo completamente eh el 51% y no hago nada aquí yo eh no consigo hacer los derrapes que necesitaría para pasar bien por la bandera esta y cuando lo hago se queda muerto no lo alcanzo me queda muy mal eh fatal bueno 60% y no hago nada 60% y no consigo nada chicos estoy apurado porque no me gusta que no den esa paliza estos coches por mi parte no me mola si a alguien le mola eso si me ha gustado pero claro como se queda muerto ahí 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 jajaja aquí también me gusta si no me hace algo y nada su ahí está ya se ha hecho yo vale vale bien mis compañeros da igual como ya hemos ganado el campeonato debido que no están haciendo lo que tienen que hacer cuando no tienen que hacer nada ya hemos ganado el campeonato pero por lo menos incordiarme a mi que no sean los rojos que me incordian por ahí hay uno en tierra de nadie fin del este lo que sea que bueno ahí anda el pobre aguantando mecha y yo frenando siempre tiene que frenar bueno muy raro este esta carrera y ahora que no haya ni sonido ni nada encima hemos perdido no no desde luego aparte de estorbar alguno de nuestro no se paga entrada bueno se han llevado el premio estorbando bueno si tendrían el premio cuando han hecho eso tendrían el premio en fin hemos perdido menos mal que el evento está ganado que si no tiempo ya sabéis para donde no en fin en fin alguno había entrado otro leal que os conozco me apre por que la gente se empeña en que no lo adelanten lo de su equipo no nos da un Ford Scores del 77 que lo vamos a ver ahora yo creo que ese coche es nuevo no? lo que es de Formula Drift es que no lo se yo creo que es nuevo pero no se de que tipo es exactamente si entra en Ford o en Formula Drift ahora lo veremos no me matate tanto el coche me me maltrata el coche es Ford Scores 05 RS8 MKE 2 me lo he maltrata el coche es Ford Scores 05 RS8 MKE 2 Ford va si le tenemos a este o cual es? será este? si, si este si te das voto este tengo, 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 tengo tú no tienes nada pues nada repetido pero entonces esta temporada poca cosa buena había, no? formulatividad ahora aprovecho para comentar eso del Formula Drift menos donde esta? este había otro otros dos los siete originales de Formula Drift tienen 300.000 créditos dentro y alguna ruleta si tenéis el pack de Formula Drift se los podéis sacar están dentro de los puntos de maestría y bueno ya hemos liquidado eso de esta temporada me queda bueno, que hago? sal esta temporada pues me estoy 88 el 77 del otro me queda lo de esto juego de invierno bueno la prueba diaria claro y ya está y ya os comento eso que tuve problemas con el sonido y aquí van estos eventos van a haber voz pero el sonido del tráfico de coche no suena los motores y eso no suena no se que de tripa se le había roto bueno el caso es que le he podido se ha toqueteando el programa a través de grabación y es que no tenía el micrófono lo tenía puesto donde eso se ve que era como de predeterminado el sonido pero el normal no se tampoco el de fondo funcionaba porque no quería y espero que se haya puesto bien en fin que os dejo tranquilo ya me queda un 3% para el Shirt Wrangler de Verti Design quizás si cuando haga lo de esto si lo hago ya estará el 80 y con lo que quedan 5 desafíos diarios estos que quedan aquí pues no se si daría el 3% no lo se solamente si no hago este pero de esta manera tenemos la primavera todavía que no hay prisa en primavera se llega aunque no hagamos ya nada más en la primavera se llega al 80% de esta manera lo interesante es lo de entre bambalina para Raku uno yo de luego que tengo los dos los dos pases no había votado a esto no me había dado cuenta a ver pues voto a esto el 53% dice que vota no se que yo es que los tengo voy y coger alguna así para venderlo o tener todo en el garaje porque si es que tengo un montón y tengo que quitar ruleta un montón lo voy a dejar de momento por si salen cosas interesantes y se pueden utilizar los pases pero de momento es que no me interesa nada la verdad vosotros si aunque los tengáis y queréis tener algo más dinero ya sabéis elegir qué poder ves que os da más tal vez sea este este no sé quizá también este quizá también los demás no sé el twin mil no sé porque una vez tuve compré un lote para especular y los tres últimos me los vi negro para venderlo sin perder dinero no sé cómo andará de precio ahora así que no sé chicos cuidad mucho y un saludete hasta la próxima chico que se me había olvidado bueno no lo suelo hacer perdón no lo suelo hacer pero así en el vídeo este es el código del coche que he usado es de un tuneador que se llama se llama Ugrundi no sé si tendrá página o no bueno canal de youtube o lo que sea este es el coche como os digo como os digo tal vez este sea ideal para el cambio manual porque cuando se queda así de clavado pues si va en tercera o algo tarda mucho en poner primera o segunda pues a lo mejor ahí también se da araña pero lo suelo también gira mejor en la curva esa para que no se quede tan cerrado tiene los 150 caballos no va mal no va mal los palos han sido mío yo creo que es un buen coche yo creo que es un buen coche este una de las más que decir una de las otras palabras que yo os dejo una de las más que decir os dejo el código ese aquí no me sale ¿veis? sale WAD Best District que también pues también suelo usar coche desde luego los que tengo yo se veis El Teniente MM, que no lo había visto, si lo había visto tal vez lo hubiera usado. La gente pone de uso coche del Teniente MM, pero yo lo que hice es buscar, como he visto que el mío ponía Grundy, pues lo he buscado por ahí y así lo he encontrado. Pues nada, si queréis usar el código este o algo, este coche, pues ahí lo tenéis. De esta manera seguro que usáis otro mejor, estaría por ahí. Los de Whatnews son muy buenos, no creo que tenéis problemas con... Siempre hay que hacer dos o tres también, y Bedris bastante, eh. Así que no sé, os lo sabré. Ahora sí que me voy, un saludo y hasta la próxima.